En este instante, ALMA están llegando en 2037 que no estaban contabilizadas. Gracias, pues te llamo. ¿Puedo llamarnos? Sí. Sí, sí. Buenas tardes. 2036. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, esta, acá. Eduardo es el que sabe. Eduardo es este. Y Miguel, ¿no? Este, todos estos son firmas. Condicionados, viste, de forma que la humedad no los jorobe. No estamos haciendo cosas que no sean serias. Si alguien pone en duda la seriedad del Partido Colorado, está equivocado. Este, hay 208 mil firmas entregadas acá. No estamos contando las que puede haber reunido el herrerismo, este, obviamente. Y hay algunas que obviamente están en poder de los dirigentes que quieren hacer un acto para entregarlas. No es tanto militancia nuestra, sino que la gente nos busca a nosotros para firmar. Acá vamos a decir que son... Acá hay 60 mil. Acá hay 60 mil. 60 mil. Ya chequeada. Pronta para entregar. Si en este momento se pidieron, se van las 60 mil. Ya. Se van allí. 208 mil son las que ha juntado el Partido Colorado. Está claro. Falta saber cuántas ha reunido el herrerismo. Que, por ejemplo, yo sé que Juan Chirucci dijo que tiene en su poder 10 mil. Este, en su... Y que está entregando 10 mil. O sea que, supongo que debe tener más allá todavía. Y si alguien tiene alguna duda, lo invitamos a que venga acá. De una. Se sienten las cuentas de una. De una. Y bueno, pensar que esto es una cosa electoral. Cuando hace cuatro años que venimos trabajando y proponiéndolas y ofreciéndolas al gobierno antes, que si las hubiera aceptado, se hubieran hecho y no estaríamos hoy acá. Es decir, no me dejaron más remedio. Efectivamente. Es decir, agotamos previamente todos los caminos. El del buen entendimiento se las dimos. El doctor Tabaré Vázquez nos dijo, también me lo dijo personalmente. De las 50 estamos de acuerdo en 35. Y la baja de la imputabilidad le dije yo. Y me dijo, vamos a estudiarla. No le digo ni que no ni que sí. Lo dijo. Y después sí le hizo declaraciones públicas en eso. Y hay una cosa bastante importante. No se ha pronunciado Tabaré Vázquez sobre esta propuesta.